Muy buenas a todos gente y bienvenidos aquí a este pedazo de nuevo capítulo de Real Family Life en la vida de Junior y es que hoy estamos en un pedazo de vídeo, ¿vale? Hoy estamos en un pedazo de vídeo que no te puedes perder por nada del mundo pero antes de nada, ¿vale? Quiero agradecer porque ya somos casi 87.000 personas aquí en el canal ¿Quién lo iba a decir? Yo nunca me imaginé en la vida, de verdad, que íbamos a llegar a tantísimas personas que iba a recibir tantos cientos de mensajes por todos lados que hay veces que no puedo ni contestarlo, de verdad pero si es verdad que veo todos los mensajes, ¿vale? Quiero que sepáis que siempre leo todos los mensajes intento ahí apoyar al máximo a todos mis suscriptores y bueno, muchas gracias a todos, quiero daros las gracias de corazón y dicho todo esto, vamos a continuar porque tengo que enseñaros unas cosas que entre ellas es nuestra piscina en el día de hoy vamos a tener un fiestón, vamos a cortar aquí un poquito de camino, vamos a saltar por este muro y os voy... ¡Quietos ahí, loco! Y os voy a enseñar lo que es la fiesta que vamos a preparar aquí tienen que estar unos hombres aquí trabajando, ya están viendo ustedes, fíjense están aquí esta gente, oye, mira tío, saco la una ahí a entrenar, ese es quien cojones, ¿eh? bueno, el caso que tenemos aquí a todas estas personas preparando lo que va a ser el fiestón de esta noche, ¿vale? esto va a ser un fiestón de comunami, gente, ya lo vais a ver ustedes aquí está, oye tú, que va a romper el altavoz, tío, dándole martillazos, mira escucha, que se lo carga este tío todo, oye en vez de montar el escenario lo que lo va a desarmar bueno, gente, el caso que nosotros ahora mismo tenemos que llegarnos hacia un lugar a recoger un vehículo, ¿vale? tenemos que ir a por nuestro vehículo, que os lo voy a enseñar, un vehículo nuevo y aquellos que os preguntéis, que dónde están nuestros otros vehículos porque ahí solamente se ve el Lambó, vamos a saltar por aquí para no atravesar toda la casa por dentro, porque si no es que ahí quede un huertón del carajo y no vean, nos podemos ir atordiándole vuelta a la casa el caso que los demás vehículos están dentro del garaje, ¿vale? dentro de muy poco, voy a poner todas las matrículas voy a sortear las matrículas de todos los coches cuando hago un garaje de 6, ¿vale? voy a hacer las matrículas lo que es el sorteo para que todo el mundo tenga su nombre en el coche de esta serie bueno, sé también que hay muchas preguntas de mucha gente diciendo que, oye, que por qué no hacemos otra serie de lo que es Sicario que por qué no subo no sé qué, que por qué no subo no sé cuánto quiero que sepáis que todas las series se van a seguir subiendo, ¿vale? pero sí es verdad que todas necesitan una elaboración no puede ser aquí todo arboleo y bueno, lo que vamos a hacer ahora mismo es que nos vamos a coger nuestro monopatín, ¿vale? eso es, por qué no nos vamos a coger Lamborghini vamos a ir a un tallado por nuestro coche porque si no es que después cómo nos llevamos Lamborghini en el bolsillo no cabe así que vamos a cogernos la patineta, colega ahí está, ya tenemos aquí el patinete y bueno, nos vamos a dirigir hacia lo que es el garaje donde está nuestro nuevo vehículo espero que os guste mucho el vehículo nuevo porque la verdad que a mí me flipa un montón de hecho es como descapotable, se puede decir un poco cabrio pero la verdad que es un pepinazo de coche el caso, gente, que no podemos ir por la acera hasta el taller este porque aquí no hay aceras, tío esto es to carretera y tenemos que gastar un cuidado increíble no vaya a ser que venga un loco, nos atropelle porque aquí, miren, miren, miren cómo corre madre mía, cómo coge velocidad esto, ¿no? toma ya, qué salto pues ya hacía mucho tiempo ya que no cogíamos el patinete de eso mucha gente me pidieron que por favor lo usáramos que usáramos lo que era el monopatín porque esto no es un patinete, la verdad es un monopatín y bueno, aquí estamos usándolo un poquito loco uff, loco, que me pillas, tío esto es una locura, eh la verdad, es una locura ir así por la calle así que vámonos para el taller y nos vemos en un pli-plaz uy, loco, que casi me pilla el coche no sé si lo habéis visto, ¿vale? pero casi me atropella un coche, tío por cruzar sin mirar señora, hay que cruzar siempre para mirar hay que cruzar, que diga, ¿vale? que me he liado ahí un poquito la lengua pero hay que mirar porque fíjense que casi nos atropella ahí el tío madre mía bueno, el taller si más no recuerdo está por aquí está por aquí vamos a ver ahí está está bajando esta calle así que uff siento que la gente oye, que me ha dicho pendejo, tío que doy la vuelta y te meto con el patín en la brea yo me había dado cuenta unos días antes, tío que no se me ha dado por el color rojo, ¿no? porque todos los coches los pinto color rojo parece que me ha dado por el color, viejo el caso, gente que este no es de color rojo este es de color negro y aquí lo tenemos este Chevrolet Corvette ¿vale? que es una pasada, niño oye, pero bueno pero que me han puesto el techo, tío pero espérate que yo lo quiero sin techo bueno, espérate esto lo vamos a solucionar rápido porque el techo lo podemos quitar nosotros lo guardamos en el portamaleta y no hay problema el caso que este es nuestro nuevo coche ahí está, tío ya se lo hemos quitado esto ha sido rapidísimo no lo habéis ni visto de cómo lo he guardado de rápido, niño el caso, gente vamos a guardarnos bate de bifo, tío ¿qué haces, loco? ahí está ya hemos guardado nuestro bate de bifo, loco que no vea la que estábamos liando, tío se van a creer estas personas que venimos a pegarle hombre, bueno aquí tenemos nuestro amigo, tío nuestro amigo Tentación, tío pero ¿qué pasa, colega? ¿pero qué haces, tío? que a ti no te quiero saludar escucha este que yo quiero saludar a mi otro amigo echa pa' allá, hombre tío, que te eches pa' allá, hombre hombre, que no veas este chaval era una lapa, ¿eh? se ha querido ahí meter ahora lo vamos a saludar también pero es que yo quería ver a mi colega ¿qué dice, tío? ¿cómo está? bueno, al parecer, tío nuestro conocido amigo X Tentación, ¿vale? tenía aquí su BMW también arreglando y ha dado la casualidad fíjate, ahí lo tiene pues bueno, tío yo voy a dar una fiesta esta noche ¿tú te vienes o qué? perfecto, tío este hombre se va a venir con nosotros porque como es nuestro colega se va a venir en nuestro coche ya que dice que su vehículo le queda un tacazo de rato para arreglar así que se va a tener que venir con nosotros tenemos que ir a preparar algunas cositas ¿tú qué dices? vamos a ir a comprar algunas bebidas algunas cosas y bueno, vamos que nos vamos, tío pues bueno nuestro colega se viene con nosotros así que yo ya lo que me queda es pagarle al mecánico tío, te voy a pagar toma la cuenta ahí está y ya estamos en paz, tú bueno, vámonos compadre el caso, gente es que nos vamos con nuestro nuevo coche vamos a arrancarlo a ver cómo suena esto, tío súbete que estás invitado, tío fíjate qué carrazo, niño madre mía con cuatro escape locos sos un pepino, niño somos unos chulos dirlo somos unos chulos de aquí del barrio fíjate tú, tío somos unos guaperas, colega el caso, mi gente es que nos vamos ahí porque, madre mía se está poniendo con neblina odio que se ponga así la neblina, tío se me va a mojato el coche el caso es que tenemos que ir a comprarnos nuestras bebidas para esta noche, ¿vale? así que vamos que nos vamos joder, loco cómo anda esto fíjense los pelos de X tentación se han puesto para arriba, niño fíjense que tiene algunos pelos tiesos para arriba, loco del aire que pasada, loco bueno, gente aquí está la licorería donde vamos a comprar así que vamos a entrar compramos unas cajitas de cerveza y de cositas así refrescos para los niños para la gente para la gente de la fiesta así que ahí está acabo de abrir el maletero loco se llevó la puerta nos dejó sin puerta madre mía me cachen la más que yo he abierto el maletero y me arrancaron la puerta casi me mata, tío el caso, gente que vamos a tener que volver de vuelta al taller y ahora nos vamos a tener que coger el otro coche madre mía, loco que nos ha reventado el coche, el tipo este, tío bueno, voy a coger la maleta vale ahí está ya la hemos cogido, tío vamos a entrar y vamos a comprar ahí al máximo madre mía, loco pero este, ¿qué le pasa? escucha que han metido aquí a un negativo para que no roben en la tienda ahí con su cadena con su de todo, eh enfeitadito, eh también, eh madre mía bueno, vamos a empezar a coger cosas aquí están las neveritas ahí está ya le hemos pagado a este hombre, ¿vale? vamos a meter esto en el maletero, tío vamos, que nos vamos bueno, en el maletero no la vamos a meter espérate, voy a cerrar el maletero y nos vamos a cambiar de vehículo tío, vamos a tener que coger el coche de X-Tentación 6 horas después vale, gente ya tenemos ahí nuestro vehículo lo están reparando le están poniendo ahí la bisagra nueva de la puerta le están sacando un pequeño bollo también el caso es que el tío este del coche no me dio tiempo ni a ver la matrícula, loco salió por patas y va a reventar coche el caso, mi gente que nos vamos ahora en el coche de X-Tentación en este BMW i8 con estas llantonas, loco que bueno para los que ustedes entiendan pues X-Tentación no tenía el BMW en blanco yo ya saqué un vídeo en el que lo saqué en color gris y bueno este no es el mismo pero hoy se lo hemos pintado de blanco aquí a X-Tentación vamos a tener el BMW de él y nos vamos para la casa porque tenemos que organizar la fiesta vamos a ver cómo va allí el progreso del escenario y nos vamos para allá volando tío, vámonos pero antes os quiero mostrar el interior de este coche, loco el interior de este coche está súper chulo fíjense ahí lo que el GPS tiene de todo, loco está súper guapo, niño madre mía vamos que nos vamos mira esta con la música colega estaba todo flipado con su música madre mía cómo anda este coche tío esto anda muchísimo lo tengo que decir fíjense cómo corre que me salto a la salida tío bueno, cómo anda este coche loco exagerado bueno, pues ya estamos aquí tío ya hemos llegado madre mía escúchame tentación va a ser primero que va a ver la fiesta que lo sepa vamos a ver cómo llevan esta gente el escenario tío vamos, vamos, vamos joder, loco cómo han organizado todo niños fíjense el escenario esto es un pepino tío os lo digo en serio esto va a ser un fiestón tío bueno, bueno, bueno qué equipazo de sonido loco aquí va a venir ahora un pedazo de DJ yo no sé si lo sabéis pero va a venir un pedazo de DJ que te cagas ¿vale? y bueno este es el escenario donde va a estar él pinchando haciendo sus mezclas y sus canciones fíjense qué pedazo de mesa de mezcla loco guapísimo loco bueno gente esto va a ser un fiestonazo ¿vale? así que vamos a prepararnos tío porque la fiesta va a comenzar en nada vamos a ver qué hora es loco uh quieto tío que a la fiesta le quedan tres horillas nada más seis horas después bueno gente menudo fiestón que nos estamos metiendo con el vaso de Lee niños y bueno estamos aquí pasándonos la bomba está a punto de comenzar conciertos y están viendo fíjense cuánta gente hay aquí en mi fiesta todo es un fiestonazo gente quieto, quieto se escucha por ahí que viene el DJ chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya estamos aquí en la casa del vecino. Fíjense la rampa que se han preparado estos bikers. Y yo la verdad que no me voy a perder de hacer un salto de esto y caer en la piscina, tío. Eso hay que hacerlo. Bueno, esto no lo hagas ahí en la realidad, ¿eh? Vaya a ser que ahora más de uno diga. Venga, como lo ha hecho el Gamer Machine lo voy a hacer yo. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Joder! Me mata con mucho normal. Bueno, gente, ya vieron ustedes qué hostiaz hemos pegado. Es lo más probable que te puede pasar en la vida real, ¿vale? Si haces esto, te puedes dejar la espalda como han visto, que he caído como un mongolo. Y bueno, ahora vamos a hacer el segundo intento. Y seguro que ahora sí que nos sale bien. ¡Vamos, dale caña! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vámonos! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Toma, loco! ¡Madre mía! ¡Hostia! Aún así me dé a la cabeza ahí en el suelo, creo yo, ¿eh? ¡Quieto que se está escuchando ahí una escandalera, loco! ¿Qué es lo que pasa aquí? Vamos a ver qué es lo que pasa por aquí. ¿No está ahí nuestro colega Paul Walker? Vamos a ver qué es lo que nos tiene que decir. ¡Dejadme pasar, por favor! Bueno, gente, ya habéis escuchado, ¿vale? Al parecer, nuestro colega Paul Walker sabe dónde está el tío que nos quemó la moto. Así que tenemos que ir para allá. ¿Tú tienes armas? Venga, vamos a coger algo de ahí dentro y nos vamos para allá. Venga, tío, vamos, vamos. Bueno, gente, estamos aquí, ¿vale? Nos ha traído hola a este sitio porque allí, dentro de aquella industria, digamos, es la base de los tipos estos que nos quemaron y nos reventaron la moto, loco. Así que vamos a acercarnos con el coche. Vamos a emprender con ellos a tiro y la vamos a liar. Así que vamos que nos vamos, loco. Súbete. Súbete, colegui, que la vamos a formar. Bueno, gente, esto se va a formar cacao, yo os lo aviso. Así que el primero que nos vamos a cargar va a ser el tipo este de la puerta. Buenas noches. ¡No me es loco la que le hemos soltado a ese! ¡Vamos que nos vamos! ¡Vamos cubriendo aquí! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Cúbrete, cúbrete! Bueno, gente, aquí hay muchas personas, ¿eh? Yo no contaba con tanta gente aquí, niño. ¡Madre mía! ¿Cómo vamos antes de que se escape nuestro objetivo? Aquí hay uno. Lo que es claro que viene más gente, ¿eh? ¡Madre mía! La cosa está chupísima, mi gente. Nos están atacando por todos lados, tío. Bueno, fíjense que vino el DJ colega que le está ativando. Disparando y todo. ¡Madre mía! Le quitaron hasta la careta, tío. Bueno, vamos a darle caña a gente antes de que se nos escape al objetivo que tenemos que atrapar, ¿vale? Porque está escapando por detrás, ¿eh? Está escapando el tipo por detrás. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Señorita, suerte el arma! ¡Me pillo, recargando! ¡Qué bueno que tenemos al compadre aquí con la minibull, tío! ¡Vamos, vamos corriendo que se escapa este tío! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Eh, miren, miren por dónde vas! ¡Quieto ahí! ¡Quédate quieto, colega! ¡Vamos, vamos a amarrarlo! ¡Vale, vale, lo tenemos, lo tenemos, gente! ¡Lo tenemos a este tipo! ¡Ja, ja! Lo hemos atrapado, vente, campeón, que te vienes con nosotros. Bueno, el DJ debe haberse quedado allí en la otra parte con lo que viene siendo esta gente liándose a tiro. Nosotros ya tenemos a este hombre, ¿vale? Y bueno, gente, vamos a dejar nuestro capítulo por aquí. Espérate, vamos a escondernos aquí, tío. Vamos a hacer nuestra despedida. Tú, compadre, llama al otro, ¿vale? Y que traiga un vehículo, pero ya, ¿vale? Vale, ahora sí que sí, gente. Ahora ya sí que tenemos a este tipo, ¿vale? Al que nos jodió ahí los otros días y nos reventó nuestra moto. Ahora se va a cagar, ¿vale? Si ustedes quieren que hagamos algo en especial con él, ¿vale? Para el próximo capítulo, dejadle ahí en los comentarios que os gustaría que hiciéramos con él, ¿vale? Pero una idea original. Así que ya estáis viendo que aquí ha venido nuestro compadre, el DJ, ¿vale? Con su careta, que la ha vuelto a recuperar porque se la quitaron de un balazo en la cabeza. Aquí tenemos a nuestro coleguita Paul Walker, que tiene unos cuantos tiros en el pecho, igual como yo. Y nos vamos a tener que ir para el médico, niños. Nos vamos a tener que ir para el médico, pero antes vamos a meter a este en un cuartillo. Nos vamos a esconder. Y nosotros vamos a ir dejando nuestro pedazo de capitulazo por aquí. No olvides de apoyar este vídeo con un pedazo de like para más vídeos así. No olvides de suscribirte al canal si aún no lo estás. Y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Suscríbete al canal!